No digas nada más, ya sé que es tarde Y para dar el error Antes de que me querías, ahora te quiero yo Y para dar el error Perdido en este mundo Me adoran lentamente Y ahora te ve Soy de del rumbo Pero canta darte Y ahora te quiero Y ahora te quiero yo Y ahora te quiero Y ahora te quiero Y ahora te quiero Porque sin ti me derrumbo Me he dado cuenta de narte Porque sin ti me derrumbo Perdido en este mundo Me adoran lentamente Y ahora te quiero Y ahora te quiero Y ahora te quiero Y ahora te quiero yo Y ahora te quiero Y ahora me adoran lentamente que no me cae de miedo, justo en la enoja y no saberlo ver, no se asustan ver, porque sin ti me derrumbo, porque sin ti me derrumbo, perdido en este vuelo que anda lentamente arme, sin ti me derrumbo, sin ti me derrumbo, y no saberlo ver, no te asustan ver, porque sin ti me derrumbo, porque sin ti me derrumbo, antes de mi querida, ahora te quiero.